La Secretaría de Salud a nivel federal informó en su último reporte técnico diario sobre el comportamiento del SARS-CoV-2 en el territorio nacional que la disponibilidad de camas generales y con ventilador mecánico para la atención de pacientes con COVID-19 se mantiene en 96 y 99% respectivamente. El informe técnico diario COVID-19 también señala que la semana epidemiológica número 24 abre con 4.657 contagios en promedio por día. La dependencia reitera que es necesario mantener las medidas básicas de prevención, como lo es el uso de cubrebocas donde sea necesario y de acuerdo con las medidas dispuestas en cada localidad, así como la sana distancia, lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol y ventilación de espacios. Se recomienda a la población atender las indicaciones de sus autoridades locales y estatales con relación a las medidas sanitarias. En caso de presentar síntomas de COVID-19, la persona debe aislarse por al menos 7 días y estar pendiente de la evolución de la enfermedad. Cabe recordar que en el sitio mevacuna.salud.gov.mx continúa abierto el registro para la vacunación universal contra COVID-19 de niñas y niños de 5 a 11 años, adolescentes de 12 años y más, así como personas adultas que por alguna razón no han iniciado o completado esquema o no se han aplicado el refuerzo. En caso de alguna duda sobre el proceso, se encuentra disponible la página web vacunacovid.gov.mx o bien el correo electrónico buzón.covid.gov.mx. ¡Gracias!